Música Ninguna podía nebrar por miedo Mira Marínez ese asesino Es un asesino de mi hijo Asesino Asesino Marínez Pero te va a llegar La de Dios Y Mateo que en vez de llevarlo al hospital Lo llevó a la morgue en ahí A la carnicería Al destacamento de Villa Marínez y Mateo Y todos los que están ahí Y tenemos audiencia Pero no me he quedado así El 22 Tuvimos audiencia aquí Y vinieron como que si él era Navidadero estos rodeos de policía Pero mira El video se ve Lo pueden buscar ahí Mi hijo montando sin su motor Y sentado Ustedes pueden buscarlo Y decirle a mi sobrina A mis hermanos Que se lo pasen Son unos asesinos aquí en Villa Asesino y súbanlo Súbanlo que no dieranle miedo Mucha madre le quitaron los hijos Pero por miedo Pero yo no tengo miedo El poder le lleva a grandes Y ese es mi abogado Ese es mi abogado Asesino Mateo Y Luisa Viradel Les va a ver esto Y si me pasa algo a mi Mi familia Los policías Son responsables Los asesinos En vez de sobreguardar la vida De cada uno de nosotros Tienen miedo Mariñe Asesino Asesino y matado Es una banda Son una banda de sicariato Aquí en Villa Que tienen Son una banda que tienen Y nadie dice nada por miedo Pero a mi me importa Que me maten Enfócamelo aquí Enfócamelo aquí Vamos aquí Vamos aquí Oye yo vine aquí en Solareidad Con todas estas personas Que están aquí Yo ni de aquí soy Pero esto Soy del sector de los mameyes Esto ha conmovido el mundo Yo como músico Tengo que decirle algo Jefe de la policía Entonces Se lo voy a decir De la mejor manera Yo sé hacerlo Excelentísimo señor Jefe de la policía Repeto su invertidura Y no dudo de sombría Pero para vergar con gente Hay que tener la sangre fría Mire a su gente Que allí vivió un inscribiente Combinado con un teniente Le cambiaron el expediente Al hijo de Doña Santa Y ahora lo andan buscando Con fiscar a Tartabla Asesino Mateo Mateo Queremos justicia Queremos justicia Queremos justicia Mateo Queremos justicia Queremos justicia Queremos justicia Se presentaron hoy Esta señora Que es la madre de un joven De nombre Jonathan Asesinado Por la policía En Villa Altagracia Se presentaron hoy Frente al palacio de justicia De Villa Altagracia En Villa Altagracia Abundan los casos De esta naturaleza Con muertes Que fue a todas luces De personas que estaban En condición de indefensión Hay reportes Del asesinato De dos personas Dos jóvenes Que había Incluso menores de edad Que habían sido señalados Como delincuentes Y fueron y los mataron Y entonces así Poco a poco dejamos Y llegamos a estas muertes De esta pareja De Joel Y de Elisa Joel Díaz Y Elisa Muñoz Que es una pareja De evangélicos Que venía de De predicar Venían de predicar Cuando fueron Asesinados Hoy este programa Está con la mirada Puesta En lo que ocurrió Ahí Ustedes ven el vehículo La historia Que cuentan los policías Impresionante Capítulo Que cada uno De ellos Tiene Muy contradictorio Hemos accedido He accedido A las declaraciones Completas De estos policías Y quiero compartir Con ustedes Algunas de las cosas Que manifiestan En estos interrogatorios Por supuesto Este tipo de cosas No pasa un día Porque si Generalmente Como ha ocurrido En este caso Tiene muchos antecedentes Es una cultura De impunidad Es una cultura Que en cierto modo Favorece Lo que denomina Mano dura Que un día Se vuelve Con esa discrecionalidad Que tiene Quien ejerce la fuerza De disparar Contra quien sea Eso Siempre he dicho Que en un país así Ni los curas Están seguros Porque aquí mataron A un sacerdote En el 98 Ahora estamos mirando Estos dos predicadores Y así cae mucha gente Si estas personas Hubiesen tenido Una contradicción Aunque fuera de tránsito Entonces iban a justificar La muerte Y todo el mundo ha visto La única arma Que llevaban Como dijo Uno de ellos El sobreviviente Era una biblia Vengan conmigo Porque quiero comentarles Lo que hemos hecho Y lo que vamos a hacer En este momento Es presentarles Algunos de los Digamos Resultados De la investigación De la policía La policía hizo Su propia investigación Hace recomendaciones Al coronel Marínez Solo se le otorga Retiro forzoso De la policía A los demás Se les cancela La policía Considera Que actuó Con negligencia Y que actuó Violando las normas Internas El coronel Marínez Al prestar El fusil Que estaba cargado A él Ese fusil Se utilizó En la matanza También se utilizó Una mini-uci Sobre esta No hay reportes De quien pertenecía Porque las demás Que eran pistolas Calibre 9 milímetros Estaban asignados A cada uno De los miembros De la patrulla Comencemos Señor director Por estas gráficas Que he elaborado Un poco Para poder mostrar Y contarles a ustedes Ahí tenemos Cuáles son Los miembros Involucrados Tenemos al coronel César Marínez Lora Este es un coronel Muy conocido Había en el año 2012 Había tenido problemas En la dirección nacional De control de drogas Donde le acusaron De ocultar Porciones de drogas Y negociarlas Posteriormente En ese momento Incluso El quien era Presidente de la NCD Anunció Que se estaba solicitando Su cancelación Vía policía nacional No se hizo De hecho Ni siquiera fue sancionado En la policía El segundo teniente Victorino Reyes Navarro Era quien comandaba Esta patrulla Por orden de Marínez Lora En algún momento Se pusieron en contacto Vamos a ver en un momento Lo que él dice Del operativo El sargento Domingo Perdomo Reyes Otro de los integrantes También el cabo Ángel de los Santos El cabo Norquiz Rodríguez Jiménez El cabo Antony Castro Pérez Y el raso Juan Samuel Ogando Solís Vamos de inmediato Con la siguiente gráfica Un poco que le voy a mostrar Que pasó aquí Sabemos que los muertos Eran una pareja De esposos Ella era Elsa Elsa Muñoz De 32 años Una terapeuta Y yo el día Taxista Ambos predicadores En la autopsia Que realizaba A Andoy A la que hemos tenido Acceso también El reporte indica Que murieron De un disparo Cada uno Aunque tenían también La marca de otro disparo En el caso de ella En los pies En el caso de él En la mano izquierda Pero un disparo En el área Retroauricular De él Y en el caso de ella En el costado Que en su caso Tuvo entrada y salida En el de él No Pues fue lo que le causó La muerte Seguimos hacia adelante Para decirles entonces Cuál es la versión Que dan Los miembros De esta patrulla De la policía El coronel César Marínez Lora Dice que él pidió Permiso Para ir a su casa Al director Del regional Cibao Sur El coronel Almancer Tejada Él le dijo Que necesitaba Salir Y justo Cuando estaba saliendo Entonces Escucha por la radio Que hay un robo En Monao Dice El robo En un carro Sonata Color blanco Que habían robado Una pasola Solo él Y otro de los miembros Se refieren a la pasola La pasola No está muy presente En todo Hablan de un atraco Hablan de un robo Hablan de varios atracos O sea Es muy diferente La versión Entre uno Y otro agente Dice que se registró Un vacío En la comunicación Es decir Que un oficial De policía Que está comandando Un destacamento Pequeño Como Villa Altagracia Está en pleno Un operativo Que requiere fusil Requiere minibus Y requiere todo Y él se queda En un vacío En un letargo Se quedó En un vacío De la comunicación Y que cuando vino A tener comunicación De nuevo Ya los hechos Se habían producido Y se presentó En el lugar Del hecho En unos 6 a 10 minutos Que instruyó Para que fueran llevados Al hospital Los heridos Y demás Dijo que Ese fusil Estaba asignado A él Y reconoció Que fue utilizado O sea Él sí Reconoció Que ese era Un fusil Asignado Y también Una minibus Dice que se utilizaban Para los servicios De patrullaje Eso no sale claro Por qué razón Había una minibus Ni por qué Un destacamento De policía Ni a quién Estaba cargada Ni cómo fue Que llegó ahí La de él Se sabe Porque está En la documentación Que el día 26 de septiembre Del año 2013 La policía Le entregó A este coronel Un año después De tener De ser sacado De la DNCD Le entregó Una Un fusil M16 Seguimos con El otro interrogatorio Esto es apenas Un resumen Del segundo teniente Victorino Reyes Navarro Él fue quien Encabezó El operativo Él dijo Que varios elementos En un carro Blanco Habían realizado Un atraco En Bonao Y que se dirigían A Santo Domingo Que era la noticia Que tenían Que la tenían Por el operador De radio Y que dispararon Contra el vehículo Sonata Pero resultó Con impactos De bala Otro vehículo Que estaba en el lugar Es decir Él dice Que ellos le dispararon Al Sonata Y varios de ellos Dicen que el Sonata Llegó Pero debo decir Que en las imágenes Que ha difundido Por ejemplo Alicia Ortega Que es más prolongado Porque el video Que tiene Alicia Es desde antes Minutos antes Unos seis minutos antes Se ve que eso no cuadra Ahí hay un descuadre tremendo Dice que fueron agredidos Con disparos Desde otro vehículo Y que ellos Lo que hicieron Fue reaccionar Y que en vez de dispararle Al vehículo Que los agredió Le dispararon al otro Que era el Kia Y el que ellos esperaban Era un Sonata Un cuento Muy difícil Muy complicado Vamos con El siguiente testimonio Que es del sargento Domingo Perdomo Reyes Él dice que disparó Con un fusil Cargado al coronel Marínez Lora Este sargento Lo que llevaba Era ese fusil Dice que Un carro Sonata Había realizado Un robo en Bonao Y al llegar A la autopista Fueron agredidos A tiros Que se tiraron Al suelo Y repelieron la agresión El carro Sonata Se fue por el paseo De la avenida Y los tiros Se le pegaron Al que venía detrás Óiganme eso O sea Oigan que eso Como de película Como rápido y furioso Verdad Una película mal hecha Ellos vienen Vengan conmigo ahora Y ponemos la siguiente De una vez Ellos vienen Hacen un tranque Porque hablan De que ellos Hasta pararon Y hay uno de ellos Que dicen que pararon Dos familias Para que se hiciera un tapón Alguien hizo la imagen Cuando se hace la imagen De hecho Se ve la policía Delante y se ve gente Se ve gente detrás Entonces dice Ellos Le están disparando Ellos se resisten Comienzan a disparar Al carro Sonata Y cuando termina de disparar No era el Sonata Sino era el Kia Vaya 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 historia Vamos con el siguiente Pero además ¿Cuáles fueron los esfuerzos? Y eso contradice En todas sus partes La versión que han dado A los sobrevivientes Porque los sobrevivientes Nunca le ordenaron detenerse No le permitieron Bajar los vidrios No le permitieron Identificarse Ellos no iban A agredirles Pero ellos dicen Ahora arreglan Que era que había Otro carro Y que ellos Le dispararon Al otro carro Él dice que el carro Se fue por el paseo Otros dicen Que el carro Se fue por la acera Otros dicen Que solo aceleró Hay tres versiones Del carro De como se fue El carro Sonata Uno dice Se fue por el paseo Otro se fue por la acera El otro Simplemente aceleró Pero hay dentro De ellos Algunos que ni siquiera Sitúan otro carro En la escena Sino que fue el Kia Pero que yo sé Que no podían ver bien Vamos a ver El siguiente testimonio Señor director Para que El cabo Ángel De los Santos Dice Disparó Con una mini-UCI Este cabo No tenía Perdón Es Anthony De los Santos Ese nombre Va mal ahí Pero es Anthony El cabo Vamos a ver Anthony Castro Pérez Fue el que disparó Seis cápsulas Que tenía el mini-fusil Es bueno que se sepa ahí mismo Bueno Dice que venía un carro Sonata Blanco Y que había realizado El atraco En Bonao Y que pararon El tránsito Y en el momento Vieron el vehículo Sospechoso Le ordenaron Detenerse Pero Ellos Aceleran De manera Repentida Entonces Le disparan Y resultan Muertos Los esposos No dispararon Contra la patrulla Pero él Y sus compañeros Dispararon De forma intuitiva Todos dispararon Menos el chofer Eso es Perdón Vengan conmigo Anthony Castro Pérez El que habló ahí Que es el que tenía cargado La mini-UCI Y dice que disparó Las seis cápsulas O sea Anthony Seguimos con el siguiente testimonio Estamos mirando los testimonios Son los miembros De la patrulla Cuando hablan Con los investigadores El raso Juan Samuel Ogando Solís Dio que había Un carro sonata Que realizó Un robo En Bonao Y que venía Para Santo Domingo Y que levantaron Un chequeo En la autopista Poniendo Una unidad En el centro De la calle Pararon Dos familias Para hacer tapón O sea Ponen en riesgo A dos familias Ellos saben Que viene un ladrón Que ellos están Dispuestos A rebelar Eso Con un tiro Con una minibus Un fusil Y paran Familias Que irresponsabilidad Entonces Pararon dos familias Para hacer el tapón En ese momento Llega el carro Sonata Realizando disparos Ellos repelen La agresión Pero el carro Escapa Y resulta Con tiro El otro carro El Kia Ustedes están Escuchando esa historia Le hace sentido Seguimos con el siguiente Señor director Vamos con El cabo Norquiz Rodríguez Jiménez Dice Un carro Sonata Había realizado Varios atracos En Bonao Ustedes Miren Uno que realizó Dice Marínez Que robó Una pasola Otro dice Que realizó Un robo Otro dice Que realizó Un atraco En este caso Son varios atracos Que se dirigía A Santo Domingo Que localizaron El tránsito Pero A seguidas Llegó El carro Sonata Blanco Desde donde Le dispararon Y se armó Un intercambio De disparos Con los delincuentes Se resguardó Detrás del vehículo De la policía El carro Sonata Escapó Por la acera Atropellando A los miembros De la policía Que seguían Disparando El vehículo Kia Donde venían Los predicadores Estaba adelante Entonces Sonata Escapaba Los tiros Se fueron a pegar Al Al El no vio Cuando Desde el sonata Disparaban Porque eso Fue lo que Le dijeron Que desde ahí Dispararon Que están Viendo Ustedes Esto Esto Esta es La historia Que cuentan Ya ustedes Vamos con El siguiente Esa es la de Morky Rodríguez Que fue el único Que no disparó Estas son las armas Ahí tienen El Mini fusil Que lo busqué De la misma marca Y el fusil Que Una versión Similar a Esas dos armas Fueron utilizadas Más En las armas De reglamento De los De los Policías Básicamente Les he mostrado Esto Porque Hay mucha Contradicción Aquí Yo voy a ir A una pausa Ahora Cuando regresemos Vamos a hablar Un poco Del historial Vamos a hablar De lo que se Encuentra Vamos a hablar De la investigación De la policía Y por supuesto De los retos Del ministerio Público El presidente Mismo Ha dicho Que esta reforma Va No importa el precio Dicho el presidente La reforma De la policía Nacional Regresamos De una vez Música Gracias por ver el video.